Esto es Las Cosas Claras. La Alcaldía ultima los detalles para entregar 8 mil canastones a familias que no reciben bonos. Sí, todavía estamos analizando el mecanismo, si eso va a ser dinero en efectivo, van a ser canastas de productos. Estamos terminando de analizar también viendo la experiencia que ha habido la semana pasada con estos beneficios. En todo caso estamos hablando de 8 mil familias que en el municipio de La Paz se encuentran fuera de los beneficios que ha definido el gobierno. Gracias.